En nuestra mesa de honor tenemos ahora a los integrantes del Team Yokohama, a los pilotos Roberto Pardo, Raúl Orlandini, Ernesto Yohamovich y la señorita Susan Bradley. El señor Luis Fischer está también con nosotros como vicepresidente de la Federación Peruana de Automovilismo Deportivo y también el señor Juan Pablo Iguchi, representante de Yokohama, a quien le vamos a ceder las palabras para comenzar esta conferencia en prensa. No solamente es tener un buen neumático, sino también tener la logística para poder abastecer a todos los pilotos. El campeonato de Caminos del Inca justamente es un campeonato especial y justamente al tener unas características tan especiales, tan duras, como es un recorrido tan largo, que ocurre casi todo el Perú, el consumo de neumáticos en esta competencia es mucho más alto. Y justamente este año hemos previsto un consumo mayor y estamos preparados para abastecer a todos los pilotos. Aproximadamente, bueno, son más de cerca de 400 o 500 neumáticos que estamos abasteciendo a todos los pilotos, ¿no? Y si es que necesitan más, estamos todos en bodega. Es una competencia que he esperado por mucho, nos hemos estado preparando todo el año. Seguimos preparándonos porque hemos pasado toda la noche trabajando en el carro todavía. Pero nada, contenta y bueno, agradecida por el homenaje también que le estaba haciendo a mi papá, ¿no? Y que coincide con mi primera participación. Y bueno, lamentablemente este año no voy a acompañar al equipo. Voy a estar un poco de espectador por un tema de salud. La decisión, bueno, fue tomada recién el lunes por unos exámenes de la operación del año pasado de la columna que todavía no he podido recuperar al 100%, básicamente por el trajín de las etapas, ¿no? Y desearle la mejor de las suertes a todo el equipo y yo creo que va a ser una bonita semana. Un gusto estar acá, una vez más en una partida de Camino del Inca, una carrera tan importante y tan tradicional, será para mí un gusto ir por primera vez apoyado y representando a la marca de Oklahoma. Sé las bondades de los neumáticos, así que nada, estoy muy tranquilo por ese lado y nada, el auto va bien, está muy bien armado. Mi equipo quiero resaltar y agradecerles mucho el trabajo que han hecho porque nada, estamos muy motivados y estamos muy comprometidos todos con ello. Buenas tardes, bueno, primero ya muy contento de estar acá para partir nuestro quinto Camino del Inca ya con todo listo, ha sido un trabajo muy largo los últimos tres meses y quiero agradecer a Yokohama por el apoyo que nos está brindando este año ha sido un muy buen auspiciador, las entas son espectaculares y esperemos que este año sea el año que ya se nos dé Caminos del Inca por primera vez. Un aplauso para Yokohama que apoya una vez más el automovilismo deportivo a través de la competencia Caminos del Inca y también del team, con sus pilotos. Queremos agradecerles entonces a todos ustedes, estimados colegas, por habernos acompañado a esta conferencia de prensa y los pilotos y nuestros invitados quedan a disposición de ustedes para las tomas fotográficas, videos, en fin.